Música Una puta fantasía Una puta fantasía Es genial, literalmente es genial Una llamamos Si queremos mucho mi amor Jodan la queremos muchísimo Y es una reina Guau guapo No hay nadie en la calle No hay nadie que me falle Y en mi cabeza un doble Mi falsa Los ángeles son aliens Y me comunico en braille Porque mi mejor amiga Mi única amiga soy yo Estoy tranqui Estoy tranqui Pasito a pasito Me encanta Luna Que la quiero un montón Tú tranqui Tú tranqui Pasito a pasito Llegamos Como la manera de tratar la voz A la hora de hacer la música Es brutal Hola, Lucia Me encanta O sea, me encanta Tres 33 Este dolor que yo tengo Ni me duele Te adoro Una de que queremos Y aguanto, y aguanto No, no tanto Y si tú me quieres matar Pues yo te mato por tonto Y aguanto Venga, venga Venga, venga Venga, vamos Vamos Gracias 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 ¿Qué pasa? ¿Cuántos minutos? Estalado Quedará aquí un grito a más ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Vuelve a matarme! ¡Vuelve a matarme tú! ¡Acomina y tú te la mente! ¡Cuando tú vas! Yo vuelvo y cuando vuelves no estoy Puedo verte, puedo amarte Pero sé que si me pudo Voy a matarme, voy a matarme Ya no sé ni cuánta vida tengo Mato en la Nintendo Lo que no entiendo Me he tomado una pirina Ya no voy al cole He quemado un coche Me he tomado una pirina Ya no voy al cole He quemado un coche que te parece Voy a morir, voy a matar Cuando no estás Nada es igual Voy a morir, voy a matar Cuando no estás Nada es igual Nada es igual Nada es igual Voy a morir, voy a matar Nada es igual Nada es igual Voy a morir, voy a matar Cuando no estás Vuelo, vaso ¡Vuelo, vaso! ¡Vuelo, vaso! ¡Vuelo, vaso! Gracias.